No es por ser la primera dama, sino por ser la primera dama que es. No es por ser una mujer, sino por el tipo de mujer que es. No es por ofender, sino por su ofensiva manera de ser. Porque basta saber cuánto cuestan los tacones que lleva puestos y conocer la terrible realidad de millones de mexicanos para sentirse ofendidos, golpeados, agredidos por un gobierno no solo insensible, sino sobre todo injusto y cruel con los que menos tienen. Porque vean, ella usa vestidos de cincuenta mil pesos, los mexicanos en su mayoría ropa de baratillo, de tianguis o cuando mucho, de chikonkwa. Son mundos tan distintos. Ella usa tacones de mil euros, los nuestros caminan con sus pies descalzos. Son dos mundos, dos mundos opuestos de manera diametral. Ella compra mansiones de siete millones de dólares. Los nuestros viven en un jacal. Aquel es el primer mundo. Este el último. Ella invierte dinero en equipos de fútbol, perfumes y líneas de moda. Los nuestros esperan un regalo del vivo. Ella es Angélica Rivera, la primera dama de México. Los nuestros, los últimos niños del país. Ella hoy come, bebe, viste y viaja gracias al sudor de los mexicanos. Los nuestros sudan para que ella y su esposo vivan con tantos lujos. La gaviota no tiene causa social. Su mundo ha sido siempre color de rosa. Imposible que la pueda tener. Porque no es lo mismo vivir en los pinos que a orillas del Sabinal. No es lo mismo viajar en avión que en burro o a pie. No es lo mismo vivir del pueblo que serlo. Y no es lo mismo vivir en los pinos que morir en Chiapas. No es lo mismo vivir en el país.